Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos, siendo las 16 horas con 43 minutos del día jueves 18 de mayo del año 2023, se da inicio a la sesión número 66 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiada con la Comisión Edilicia de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública en Nomenclatura, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Adred María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadano Ramón González González. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Le informo, señor presidente, que de 16 ediles hay 14, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum se declara abierta esta sesión y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario de lectura, los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Mediante el oficio número EXP 0507-2023, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obras públicas, donde solicita se autoriza a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presidente municipal, Marco Antonio Issa González, secretario general, Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda Municipal y Tesorero, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obras públicas, para que en representación de este ayuntamiento suscriban un convenio con el gobierno del estado de Jalisco, por el cual este último asigne y transfiera al gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, recursos financieros hasta por la cantidad de 10 millones de pesos, moneda nacional, recurso contemplado del programa para el desarrollo de infraestructura en los municipios, Fondo Común Concursable para la Infraestructura FOCOSI 2023, recurso que será asignado para el pago de la ejecución de la siguiente acción en obra pública y servicios. Número uno, pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de drenaje, sanitario y jardineras en la avenida Ávila Camacho, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la inversión de 5 millones de pesos, moneda nacional. Número dos, construcción de andador peatonal y ciclovía en la avenida López Mateos, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la inversión de 5 millones de pesos, moneda nacional. Punto número cuatro, puntos varios, punto número cinco, clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretario. ¿Está a consideración el orden del día, regidores? Informo a esta comisión que hay una justificación por parte de la regidora Yolanda por su inasistencia. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres. Mediante el oficio número EXP 0507, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presidente municipal, Marco Antonio Isaac González, secretario general, Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que, en representación de este ayuntamiento, suscriban un convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, por el cual este último asigne y transfiera al Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, recursos financieros hasta por la cantidad de 10 millones de pesos, moneda nacional, recurso contemplado del Programa para el Desarrollo de Infraestructura en los Municipios, fondo común concursable para la Infraestructura, FOCOSI 2023, recurso que será asignado para el pago de la ejecución de la siguiente acción en obra pública y servicios. Número uno, pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de drenaje sanitario y jardineras en la calle Ávila Camacho, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con la inversión de 5 millones de pesos, moneda nacional. Número dos, construcción de andador, peatonal y ciclovía en la avenida López Mateos, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una inversión de 5 millones de pesos, moneda nacional. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Regidores, para ampliar un poco la información de este punto, me gustaría hacer el uso de la voz al director de Obras Públicas, el ingeniero arquitecto José Jesús Reyes. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, arquitecto. ¿Qué tal? Gracias, presidente. Buenas tardes, regidores, regidores. Sí, en este año se nos aprobó estos dos proyectos por parte de FOCOSI, Fondo Común Concursal para la Infraestructura del Gobierno del Estado. Ya están validados los dos proyectos ante la CIO, presidente. Estamos esperando que nos den ya en físico los acuses, puede que ya los proyectos están listos. El día de ayer, el ingeniero de la CIO nos mandó como carácter de urgente, pues, celebrar este acuerdo por parte del ayuntamiento para seguir el proseguimiento. Estamos pidiendo que se nos faculte para firmar el convenio. Este convenio lo llevamos, si así están de acuerdo en aprobarlo, el día de mañana a la CIO. Y estaríamos esperando, ya está abierta una cuenta de banco para recibir estos 10 millones de pesos. En cuanto recibamos esta cantidad de dinero, estaríamos presentando otro punto de acuerdo, ahora sí para la creación y construcción de estas dos obras. Muchas gracias, arquitecto. Cabe mencionar también, regidores, que además de estos proyectos, hay más proyectos que se han estado gestionando junto con la CIO. Esto ya prácticamente se nos dio la luz verde, pero han llegado los recursos para la universidad que se está ejecutando y hay un proyecto ahí muy interesante de vialidades que todavía se está gestionando y, pues, es probable que también se logre este año 2023. Ya lo veremos posiblemente en las próximas sesiones o reuniones. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Buenas tardes. Nada más para preguntarle al director de Obras Públicas. La calle Ávila Camacho, pues, tiene un tramo muy largo. ¿Dónde se iniciaría esta obra? Porque habla de jardineras. O sea, no viene el proyecto, no lo vi. Entonces, nada más para saber, pues, el dato, obviamente, mi voto es a favor, pero para tener un poquito más de conocimiento sobre esta obra. Gracias, regidor. Ahorita, mientras nos dice las calles, el arquitecto, recordarles cuando hicimos o iniciamos el año anterior, el año 2022, la primera etapa de la calle Ávila Camacho, de hecho, fue con recurso igual Focosi. La segunda etapa que se está ejecutando ahorita actualmente, que era la cuadra siguiente, fue con recurso municipal. Y este recurso es para la tercera y última etapa, porque con esta logramos conectar, si no me equivoco, arquitecto, hasta La Vallarta, hasta donde ya es la calle de concreto hidráulico. Era el tramo que faltaba por la calle Ávila Camacho desde González Gallo, si no me equivoco. Y con este tramo, no más que nos diga desde qué calle inicia, pero es hasta Vallarta ya. Ya con eso completaría las tres etapas de las que hablamos el año pasado para que este tramo de Ávila Camacho esté completo con concreto hidráulico. Bueno, de qué calle inicia, arquitecto, no sé si ya tenga ese dato. Sí. Es hasta Vallarta, pero... Es Vallarta con... Pedro Moreno. Sí, las jardineras. Y las jardineras, perdón. Las jardineras. Serían en las banquetas. Ah, ya lo recibimos. Ya en la siguiente sesión de ayuntamiento, en donde se apruebe ya recibir dinero, ya estaríamos presentando el proyecto, el dibujo técnico. Esto es, obviamente, nada más para firmar el convenio. Sí. Gracias. En cuanto a la segunda obra, Espura López Mateos habla de un andador. ¿Dónde inicia también ese andador? ¿Y dónde termina? Inicia aproximadamente donde está la gasolinera de López Mateos y llegamos a la entrada a Popotes, donde está el empedrado, donde está el gimnasio. Ahí llegaría. Gracias. Adelante, regidora. Muchas gracias, presidente. También mi pregunta para el arquitecto. ¿Las jardineras son a ras de piso o van a estar elevadas? No, serían a ras de piso. A ras de piso. Lo que pasa, comento lo siguiente, porque hay ocasiones que me ha tocado que en banquetas hay jardineras y es imposible poder estacionar, porque o hay plantas muy altas o les ponen algún adorno y no se pueden abrir las puertas. Entonces, yo sí, por eso considero que se tome en cuenta el tipo de jardinera que se va a utilizar, porque, pues sí, carecemos de mucho espacio para estacionarnos. Perfecto. Gracias. De hecho, bueno, no sé si sea el término correcto decir jardineras, arquitecto. Se supone que es el mismo proyecto, o sea, tiene que respetarse el mismo proyecto que ya viene desde la primera etapa, con las mismas banquetas, la calle así como viene, se quedaron unos espacios para árboles, que son los que supongo se les están llamando jardineras, que son espacios para colocar arbolitos. Supongo que son esos, ¿no, arquitecto? Además, no sé si sea correcto que diga así jardineras, pues. Sí, presidente. De hecho, es algo muy, muy curioso. Entonces, nosotros proponemos un nombre en la CIOP y la CIOP misma nos hace modificaciones al nombre de la obra. Entonces, así quedó. Pero es el mismo regidor. Es el mismo. Entonces, así como quedó la primer cuadra que ya está concluida y se está haciendo la segunda etapa, es respetar el mismo modelo que iniciamos para que sea un uniforme, un diseño de toda la calle. Exactamente. Si no me equivoco, son unos espacios circulares donde van los arbolitos, ¿no? O son cuadrados. Sí, sí. ¿Mande? Sí, sí, sí. Pero como lo comentaba, el nombre, nosotros pusimos tercera etapa, ya la CIOP por temas de no sé qué, nos hizo referencia y nos cambió el nombre, pues. Entonces, así lo tenemos que meter. Pero sí, puede ser circulares o cuadrados. Va. Muchas gracias. Arquitecto, ¿alguna otra pregunta? Adelante. Síndico. Buenas tardes a todos y a todos. Este... Lo que vamos a probar es entrar en el programa, ¿no? Porque, obviamente, el proyecto se nos tiene que presentar en su momento. Y ahí, bien detallado de qué se trata. Y, obviamente, bien definido entre qué calles y qué calles. Claro. No, no, no. No podemos dejar esto abierto porque... Pues, no. Y supongo que la CIOP también debe de saber si es la Ávila Camacho entre tal calle y entre tal calle. Sí, claro. Porque si yo leo esto, mira toda madre, cinco millones de pesos para toda la calle y la Camacho. Cosa que no es verdad. Entonces, sí, sí importa que... Está bien, hoy aprobamos entrar al programa FOCOSI, pero que nos entreguen el proyecto y de qué es lo que exactamente se va a hacer. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Sí, de hecho, licenciado, los formatos que estamos presentando son... Nos mandan solamente para hacer el llenado de cada municipio. Y ya los proyectos, los dos proyectos ya están validando allá en Guadalajara. Sí, reiterando nada más, como menciona el arquitecto, obviamente los proyectos sí se mandan a CIOP para que ellos determinen cuáles son los proyectos que van a aprobar. En este caso, lo que se está pidiendo es que se autorice que las personas que nombra, entre ellos un servidor, el síndico, el director de obras públicas, etcétera, para suscribir un convenio para poder recibir este recurso. Entonces, ya después, ya que se celebra ese convenio y llega el recurso, entonces ya se verían entonces los proyectos, se presentarían primero a la comisión para que precisamente se revise lo que acaban de mencionar y después puedan subir a sesión de ayuntamiento. Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todos y a todos. Yo nada más una pregunta, ¿quién está ejecutando las obras que vienen de FOCOSI o quién va a ejecutar? ¿Nosotros asignamos y licitamos o es el Estado directamente? Depende, regidor, perdón, arquitecto, que me meta, pero digo, iba a contestar, pero yo también tengo la respuesta. Depende, si viene la asignación para el municipio, dependiendo de la cantidad del presupuesto, en este caso 5 millones, es un concurso. Es concurso, licitaciones arriba de 10 millones, si no me equivoco, y a veces se aprueban los proyectos municipales, pero directamente los ejecuta CIOP. Por ejemplo, el tema de la universidad es un proyecto para el municipio que está ejecutando la CIOP directamente, lo ejecutan ellos, el recurso. Sí, esa es mi pregunta. En este caso, ¿sería el comité de obra mixta del municipio o el comité de la CIOP? No, estos recursos, por eso está aprobando para que se suscriba al convenio, llegarían al municipio para que el municipio los concurse. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario, regidores? Muchas gracias. Se integra a la comisión el regidor Ramón González, bienvenido, regidor. Si no hay ninguna otra observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. Muchas gracias, no tenemos puntos varios agendados en la comisión. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Muchas gracias. Gracias, siendo las dieciséis horas con cincuenta y nueve minutos, del día jueves dieciocho de mayo del año dos mil veintitrés. Damos por clausura la sesión número sesenta y seis de la comisión de edilicia, hacienda y patrimonio, colegiada con la comisión de planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura. Gracias y buenas tardes. Gracias.